Bienvenidos, esto es Marketing Players y nos quedamos como que a medias porque se nos acabó el tiempo, pero seguimos con este apasionante tema de estas pequeñas acciones que dan la vuelta al mundo, que generan ruido, notoriedad y que hacen famosas a las marcas. Sí, hay muchas oportunidades, nos quedamos cortos, hay muchos casos que queremos compartir justamente de esto que está pasando en todo tipo de medioambientes, en calles, en situaciones, en campañas de todo el mundo. Pero tú hablas mucho de hacer ruido, Toño, hagan ruido. Sí, es un consejo, pero todo depende de qué tipo de ruido. Ruido positivo, hay que hacer ruido positivo, ruido pensado, que las marcas escuchen, que la gente hable de ellas. Ya lo veíamos en casos anteriores que explicamos, el caso de Bacardillo, el Bacacho, pues es hacer ruido positivo, que la gente juegue un poquito con el nombre. Eso es hacer ruido. Yo creo que hay que abrir un poco esa caja del ruido porque de repente se tiende a confundir como contaminación y creo que el concepto que está detrás es diferenciación. ¿Cómo logras que una marca sea diferente? ¿Cómo logras que una marca sea notoria? Pero que cumpla su propósito, enganchar a una comunidad, que la comunidad se sienta partícipe de esa marca, que se sienta enamorado de esa marca y que la siga de una forma positiva. Sí, sí, sí. Porque, a ver, si nos vamos a pensar, ¿cuál es la marca que más ruido hace en Guadalajara? En Guadalajara, ¿cuál será? Pues debe ser de las grandes, ¿no? Coca-Cola, de este tipo de marcas, ¿no? ¿Las más publicitadas o...? La más ruidosa. ¿La más ruidosa? Híjole, buena pregunta, ¿eh? No sé, pero yo pensaría que sí, los refresqueras, los que tienen más spots de radio, tal vez. Pues esta mañana me puse a reflexionar en el tema cuando me despertó una cancioncita con el ZZZGas. Z ZZGas. No, bueno, no, no, ya te estás tirando a matar, o sea, eso sí es una verdadera porquería, ese ruido, o sea, eso sí, eso, eso no es ruido, eso es... Eso ya es contaminación auditiva. Eso es que te taladren el cerebro para que compres, ¿no? Pues yo no sé, pero realmente es... Vaya en un punto de ser molesto estar escuchando una y otra vez la cancioncita, ¿no? Fines de semana y empiezan temprano, ¿no? La ruta esa empieza como a las 7 de la mañana y están circulando, sí, es malísimo eso. Y ahí podrías decir, bueno, la marca está presente, está logrando su cometido, estamos hablando ahorita de ello, pero también como que a lo mejor me dan ganas de contratar a otra compañía, ¿no? O sea, hazlo, hazlo, si tienes ZZGas, cáncélalo ya, o sea, por favor, o sea, no, eso es malísimo, malísimo, este, no sé de dónde surgió esta empresa, pero creo que sí deberían de prohibir, ¿no? Es realmente ruido, o sea, no genera ningún favor al medio ambiente, ¿no? Es contaminación auditiva. Sí, sí, eso es malísimo. Y creo que eso pasa también en las calles, en los espectaculares, o sea, muchas veces hay contaminación auditiva, ¿cuántas veces no hemos visto esos folletos gigantes puestos en las calles que pasan una lupa para ver todo lo que dicen ahí, ¿no? Sí, terrible, pero no sé, en este caso de ZZGas, ¿qué pasa con los que van en el camión? Imagínate, si lo escuchas a tres cuadras de que ahí viene, imagínate el pobre que está ahí atendiendo, pobres tipos, han de estar locos, ¿no? O sea, sí, 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 hay que prohibir eso, ¿no? Muy mala campaña. Hay que hacer creatividad, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hablando de ruido y notoriedad, otros que entran a la palestra de ponerle música y sentido. Ah, sí, sí, ya me acordaste de uno, malísimo, por cierto, ¿cómo hacen una combinación? O sea, yo estoy tranquilamente viendo el fútbol, viendo cosas y llegan los famosos comerciales y lanzan la nueva tarjeta de crédito de Sears. Hasta ahí va bien, no que no soy muy fanático de Sears, pero lanzan la tarjeta de Sears con Los Ángeles Azules. Hacen una canción de ellos adaptada a la tarjeta de crédito de Sears y es un bailable en la tienda, es un folclor. Está bien, el folclor. No, 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 eso es malísimo. No, 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 listón de la lana, es lo que querían, pero yo creo que ahí es donde pierden las dos. Son de esos casos que pierden las dos cuando se unen dos marcas, en este caso pierden las dos. Sears lo habían tratado de mantener como un poquito de otro nivel, como moda, etcétera. Y Ángeles Azules, pues sí, sus bailables y sus conciertos, otra onda. Aquí los dos se bajan de nivel, ellos ya estaban a un nivel alto con sus colaboraciones, con distintos artistas y cantantes. Aquí se caen los dos. Oye, pero una marca de cuántos años, Los Ángeles Azules, que la reinventan. Y estas colaboraciones bien inteligentes con Jimena Zariñana. Grandes cantantes, sí, sí, sí. Volvieron a poner de moda esa marca y empezó a hablarse, ¿no? Y a mí se hace padre lo que hicieron. Y cómo venden tarjetas de crédito ahora, por favor. No, está muy malo. Aquí pierden los dos. Eso para mí es ruido negativo. No sé si son esas cosas que pasan sin pena ni gloria. Ya lo veíamos, permanecerán de por vida, ya van a estar en YouTube siempre, pero mala, 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 ¿no? Pero además cambian la letra, no es lo peor. No, todavía hubieran dejado la letra como eso, está bien, pero le cambian ahí que los meses sin intereses y bailan. No, 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 terrible. Obviamente Los Ángeles cobran caro, no es un grupo que cobre barato. Y además, haciendo una canción propia para Sears, han de haber ganado mucho dinero. Son los ganones de la película, pero chafearon ahí metiéndose con Sears, por favor. Lo interesante, no, es que lo interesante es que quién sabe qué está pasando atrás de la estrategia de Sears. Y se está bajando un poquito de nivel, porque siempre habían tratado de mantener esa marca como más chica. Más Liverpool, subiéndole el nivel, ¿no? Sí, aquí ya de verdad se hizo muy popular. Sí, no, no, muy malita, muy malita, sí. Bailable, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, hablando de conciertos y de música, el fenómeno, este sí es un fenómeno de peluches. De peluches. Mímate, los peluches del doctor Simi que están siendo aventados en múltiples conciertos. O sea, en caso... Eso como que me lo platicaste, yo no sé tanto de esa noticia. La película empieza desde el año pasado en ciertos conciertos, incluido el Corona Capital, donde pues algún ocurrente, no sé de dónde surgió la idea, para reconocer al cantante, a las bandas, o lo estaban tocando, aventó un doctor Simi, un peluchín del doctor Simi. No, 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 no sé si salía, pero están vendiendo el peluche del doctor Simi y alguien lo aventó y se está convirtiendo en un ícono de apapacho al cantante. O sea, ya está... O sea, para bien, o sea, lo tomó bien el... Sí, 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 o sea, y ya están pasando conciertos recientemente de una española, Rosalía. Se llenó de peluches del doctor Simi y lo interesante, ¿cuál es? Imagínate cómo está rodando la marca del doctor Simi, pues obviamente tienes estas macropantallas en el concierto y pues la chava agarra sus peluches y ahí está el doctor Simi, las botarguitas estas, a todo lo que da en grandes foros, en grandes conciertos. Pero, pero, a ver, ¿eso es pirata? ¿Eso son como... No, 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 son... Ahora sí, con esta curiosidad, dije, a ver, ¿de dónde surge esto? Fuiste a comprar tu... Yo ya compré mis cuatro para los próximos conciertos, incluido Ángeles Azules, pero ya no sé qué me preguntaste. Ah, ya, no, 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 exacto. Ya me acordé. No, yo investigué. Fíjate que estos peluches los hacen en una ciudad de Puebla y es totalmente 100% causa social. Todo lo que se vendan de estos peluches, el doctor Simi, el dueño, lo dona a obras sociales de niños con parálisis cerebral. O sea, es tan buena onda. Qué bueno que se está convirtiendo en un ícono en los conciertos, pero aquí con ese pequeño detalle. No fue provocado por la marca, sino ahora sí que la cultura colectiva, ¿a alguien se le ocurrió? O sea, ya es un ritual de los conciertos. Es un ritual y qué bueno, obviamente... Buena onda, ¿no? Sí, sí, sí. Ya la marca está tuiteando algunas cosas de eso, de un ritual que llegó para quedarse. Qué buena onda. Y yo creo que no lo deberían... Que no se descalabren a alguien. No lo deberían de tocar cuando, si ya se mete la marca a hacer algo, lo podría arruinar cuando nació de la propia gente. Pues ten cuidado, Toño. Ahí en la calle a lo mejor te avientan un doctor Simi. Tú que estás nacido, tan crítico. Una salsa, una valentina ahí, no hay problema, ¿no? Pero el tema es ponerle folclor a las cosas y estos rituales son de la propia gente. Y esto, las calles te gritan esa creatividad, esas ideas, ese ingenio. Y es sobresaliente en México. Yo creo que cuántas veces no vienen los turistas y toman fotos de todo lo que pasa en la parte urbana. Hay muchas cosas y si tú puedes ver, por ejemplo, en YouTube, cuántos influencers y cuánta gente está haciendo videos, por ejemplo, todo lo que el folclor que pasa en Tepito y hay tours de Tepito para que vayas con seguridad y que descubres todo ese folclor que hay en un lugar que tradicionalmente era catalogado como peligroso, seguramente sigue siendo peligroso, pero ya hay tours guiados, los influencers están videando desde ahí, los youtuberos. Es parte de la cultura popular. Eso da para muchos. Los nombres que le ponen, las tortas locas, los diseños que hacen en los rótulos y los negocios de México, es sobresaliente. Oye, pero escuché ese caso que están prohibiendo justamente rotular en Ciudad de México. La alcaldesa de Cuauhtémoc, en Ciudad de México, dice esto es contaminación visual, o sea, eso no es arte en ningún sentido, vamos a quitarlo. Pues no, pero es un rótulo de un puesto de hamburguesas, pues no es arte, obviamente. Pues no, claro que no, es un anuncio de tortas. Pues es arte callejero, ¿por qué no? Es una expresión. No, pero es para que digas aquí vendo hamburguesas, vendo tortas, vendo licuados. Pero en México no se lo ponemos así nada más, le ponemos ahí su folclor. El algur ahí. No, 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 y le ponemos ahí ojitos a la torta y sus piecitos. Pero está padre, pues si no, ¿cómo lo vas a anunciar? El puerquito ahí, él está en el caso ahí con el palito. Si no, ¿cómo vas a anunciar que ahí venden carnitas? Pues es parte del folclor, yo creo, ¿no? ¿La alcaldesa está que está pensando? ¿Cómo lo soluciona? Ah, pues andó a pintar de blanco y puso el logotipo de Cuauhtémoc. No, 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 qué terrible. La alcaldía de Cuauhtémoc. No, pues qué mal, es una prohibición absurda, ¿no? Prohibición absurda, totalmente. Bueno, pues no se iba a quedar así la gente y se genera hoy una especie de acción de un colectivo ligado con esta revista digital Time Out, que se dedican a recomendarte restaurantes, actividad cultural y una agencia creativa que es Grey y entonces lanzan una acción, me parece buenísima. Ok, cumplimos la ley, está el puesto pintado como tú quisiste, pero yo llego a trabajar a las 8 de la mañana y tengo mi imán con mi gráfico como a mí me gusta, se lo pego y se lo quito. De tortas locas ahí. De tortas locas. Guau, qué maravilla. Una idea simple. Pero esto lo donó la agencia o este colectivo. Lo están donando para que la gente no pierda el folclor. Bueno, es una revista, ¿no? Es una pública. Sí, sí, sí. Ah, qué maravilla, qué buena solución, la verdad, de aplauso, sí. Pues de mantener el folclor de una forma positiva, ¿no? Y darle la cara a la alcaldesa de, ¿dónde dices que es? De Cuauhtémoc. No, 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 es absurdo que haga eso. Ella lo describe como una jornada integral de mejoramiento del entorno urbano. No, hasta eso se oye mal. Sí, se oye político, ¿verdad? Sí, sí, totalmente, sí. No, 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 pero los colectivos toman mucha relevancia. Hay cosas y acciones que de repente las marcas no están haciendo y los colectivos salen a la palestra, son valientes y entonces son decididos a manifestarse y a poner su punto de vista, ¿no? Y creo que las marcas lo tienen que hacer en muchos sentidos. Los colectivos están haciendo mucho ruido, hay mucho peso y hay mucha gente invirtiendo en estos colectivos. Lo estamos viendo en distintos lugares. En Estados Unidos hay uno que no lo entendemos todavía. Este caso de Miss Chief, por ejemplo, que es un colectivo de arte en Nueva York. Esos tipos están increíbles con inversión, ¿no? Con inversión de terceros, millones de dólares y están haciendo actividades importantes. Pues es un colectivo de arte con mucha gente importante metida detrás para tratar de hacer un reclamo ante el conflicto de clases que existe. Y lanzan muchas ideas. Una de las ideas recientes le llaman Eat the Rich, ¿no? Cómete a los ricos del mundo. Y cómo te los comes en una paleta, en una paleta de helado. Entonces, imagínate que tú vas y llega el camioncito, tan, 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 y entonces llega... No más como himno eso, pero bueno, ok. Y entonces oyes y sales a comprar tu paletita y es la paletita de Elon Musk. Pues una paleta de helado. Sí, la cara de Elon Musk. Y te comes al rico, ¿no? O de Gates. ¿Pero es atacando a los ricos o es...? Sí, obviamente es una manifestación, ¿no? Esta frase Eat the Rich es como hasta Aerosmith la puso en una canción y es un llamado social, ¿no? De esta lucha de clases y ellos hacen esto de una forma fascinante porque lo hacen en Nueva York y en Los Ángeles y generan ruido y notoriedad. ¡Guau! Yo había escuchado de este colectivo justamente porque ha hecho casos de prototipo. Ellos lanzan como productos especiales como para hacer ruido. Según yo, son los creadores de estos Nike diabólicos que lanzaron. Los que intervinieron estos Nike Air. Sin la aprobación de Nike. Obviamente, no intervinieron y los vendieron a un precio de locura, pero eran como los tenis diabólicos, ¿no? Y obviamente había muchos postores de tener unos porque obviamente no sé cuántos fabriquen, han de ser 20, no sé cuántos hagan una producción mínima, pero gente que está pagando una cantidad de dólares por estos productos especiales de este colectivo. Porque la paletita no es gratis, ¿eh? Te cuesta 10 dólares. ¿10 dólares? 10 dólares. ¡Guau! No, no, no. No, vea, aparte, o sea, están ganando mucha lana estos tipos, ¿no? Bueno, otra locura que hicieron para llamar la atención es lanzar unos sneakers, unos tenis de Jimmy Fallon. Y entonces el tenis está de color blanco. ¿Y sabes cómo vas descubriendo el tenis? No. Pues técnicamente lamiéndolo. ¿Cómo, cómo? Sí, chico. No, 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 no lo voy a actuar, no lo voy a actuar. ¿Y para qué quieren el tenis? En la medida que lo vas chupando, se van descubriendo colores y una serie de cosas. O sea, es un tenis con cobertura de dulce. Exactamente. Y Jimmy Fallon también ahí apoyando la iniciativa. O sea, el poder de los colectivos. Pero México no se queda atrás. Yo creo que también ahí se están haciendo cosas interesantes. Carl Jones, que es un creativo, un publicista destacado en México, se mete también al tema con un llamado social. Él siendo publicista. O sea, criticando y una campaña de publicidad dirigida a los publicistas donde empiezan a rodear de forma de guerrilla urbana los anuncios espectaculares, las vallas publicitarios y ponen carteles de estos como de lucha libre con un manifiesto. Tú lo tienes más claro. Sí, sí, sí. O sea, es una campaña que la están justamente colocan estos papeles con ese llamado crítico profundo de por qué utilizar solo a modelos rubios, si la cultura mexicana es más morena, si el 90% de la población es morena, por qué siempre son rubios, blancos, y atacan el estereotipo de otros países, ¿no? Y justamente con un hashtag que es racismo neón están haciendo ruido, lo están haciendo en las zonas más ricas de la Ciudad de México para hacer ruido. A mí se me hace, o sea, sí es una buena postura, sí es un buen llamado el que hace, pero también tienes que entender el fondo de las marcas, ¿no? Si tu marca es de otro país, de otro origen, y ese es el estereotipo de la marca, pues también tienes que respetar esos estándares, no tienes que hacerlo justamente solamente con esta artista de la película de Roma, Yalitza, ¿no? No todo es eso, hay a quién la pela ahorita, la pobre. O sea, sí es el estereotipo, sí y todo, pero ¿quién la va a pelar? ¿Quién la va a poner en una gran campaña? Además de Head & Shoulders, que la utilizó. Bueno. Todo tiene una línea media, no te puedes ir a los extremos. Y todo tiene que ver con tu ADN, ¿no? Como marca. O sea, tu marca puede ir orientada a ciertos principios, a ciertos valores. O sea, siempre hemos hablado de eso, que tenga que ver con tu propósito, misión, forma de ser de marca, y que no nada más sea por tendencia, porque de repente se pone de moda y entonces todos giran hacia la derecha. Ahora puros morenos, no, no, no puede ser así, no, no, tiene que ser en un punto de medio y tiene que tener un sentido estratégico, justamente para decir, esto va o no va con mi marca y ayuda o no. Pero bueno, es un levantamiento. Volvemos al tema de este poder colectivo, de la invitación a la gente. Y el gran problema de esto también es que mucha gente no piensa. O sea, si, ah, claro, sí, 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 están atacando a los mexicanos, hay que irnos a la contra. No, 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 hay que pensarle un poquito también en estos levantamientos, ¿no? Pero el poder de estos colectivos te pueden bajar una campaña, ¿no? Me platicabas el caso de Mercedes-Benz. Sí, es una marca reciente, o sea, una campaña reciente de Mercedes-Benz lanzan su campaña de autos eléctricos, que ya ves que todos están justamente haciendo esa transformación, que se dice que en el 2025, 2026, ya no se van a fabricar coches de gasolina, si son eléctricos. Ellos lanzan una campaña Mercedes-Benz, una campaña muy artística, muy bonita, muy clara, con una frase contundente y todos aplaudiendo. Eso fue, te estoy hablando en horas. En las redes, todo maravilloso, qué gran campaña, qué gran estética, o sea, todo maravilloso. Y sale un colectivo a la palestra diciendo, ah, como, no sé, ¿sabes qué? Porque todos los fabricantes de autos están deteriorando la naturaleza. Por más que hagan autos eléctricos, contaminan, las baterías de litio contaminan, etcétera, etcétera. Y de en horas, cambia totalmente el decir aplausos a ataques a Mercedes-Benz. Pero cambian la opinión pública. Sí, sí, sí. Ellos replican la campaña, pero mostrando de lo que era una belleza, que lo que ponieran el ícono de Mercedes-Benz en distintas situaciones de naturaleza, ellos vuelven a poner ese ícono, pero con toda la destrucción de la naturaleza. Entonces, en horas se baja la campaña. Pero estaba en el mundo aplaudida y en horas se convierte en atacada por este colectivo. O sea, esos fenómenos también del ruido colectivo. Y bueno, también, yo creo que son levantamientos, hay que tener una postura, está muy bueno, pero entonces, ¿qué van a hacer? ¿Puras bicis o qué? O sea, son llamados sociales, ¿no? Y las propias marcas se ponen en ese tema. Y es llamativo cómo hasta estas marcas de lujo que ya mencionas Mercedes-Benz o el caso de Gucci o Valenciaga también están en ese tenor, ¿no? Sí, ellos están con esa dupla maravillosa marcas de lujo y donde se están protegiendo, haciéndose un poquito un frente común y haciendo ruido positivo. Ellos mismos se están hackeando. Inclusive hay lugares donde están haciendo pintado de tiendas. En sus propias tiendas. En las propias tiendas. Con graffiti. Grafiteando justamente las tiendas. En tiendas de Gucci ponen ahí, escriben con graffiti Valenciaga, así como si lo hubieran atacado maleantes, vándalos. Como la película de Cruella. Exactamente, para protegerse. Entonces, ellos están jugando con los productos, haciendo una iniciativa de decir, aquí los irreverentes de la moda somos nosotros, hacemos las cosas distinto y somos tan atrevidos que nos hackeamos entre nosotros, ¿no? Algo que está haciendo muy, muy, muy bien. Y todo por una propuesta de antipirataje, ¿no? Sí, sí, respetando eso. Y ellos inclusive están quitando letras. A Gucci le quitan una C para justamente atacar a esos piratas. Y ellos dicen, estoy creando una nueva marca de mi misma marca para protegerme contra el pirataje. Oye, pero ¿qué onda con estos de Valenciaga? O sea, sí realmente están metiéndose a generar muchísimo ruido. ¿A ti que te encanta la basura? Ellos se metieron al territorio de hacer basura. ¿Qué tal lo que presentaron en la colección de invierno? No, no, no. Eso sí ya te sorprende. Ya hemos visto cosas irreverentes que dices, no puede ser que lo hayan hecho. Como digo, Valenciaga lo volvió a hacer. Su pasarela de invierno presentan una bolsa de basura de 1,790 dólares. Eso sí, te dan la opción de que es de cinco colores. Obviamente es... Y de piel también puede ser. Es una piel tratada especial para que parezca un look de la bolsa de la basura, de estas bolsas negras. Y obviamente fue en la pasarela y te venden esa bolsa que parece justamente bolsa de basura por 1,790 dólares. ¿Quién paga eso? Pues deben ser pocas bolsas, pero debe haber una fila de esos grandes ricos que quieren algo único, algo chic, algo que solamente voy a tener yo para lucirlo tal vez una tarde y salir con mi bolsa de basura. Y estar en tendencia. Estar súper en tendencia, pero lo vuelven a romper. O sea, no puede ser que llame tanto la atención. Dio la vuelta al mundo esta noticia de la bolsa de basura valenciaga. Pero les encanta porque veníamos de meses atrás cuando presentaron sus nuevos tenis que prácticamente parecían del vagabundo. No, un vagabundo los rechaza esos tenis. Eran tan... No, no, me los están gastados. Sí, exacto. Estaban tan malos que el vagabundo los tira a la basura de nuevo. Bueno, pero hay que aclarar. El que estaba muy gastado era el de la campaña de publicidad. Ya el que te vendían nada más estaba raspadito. Ah, bueno. No, pero ¿cuánto costaba un tenis? Esos tenis estaban, si mal no me acuerdo, costaban 42 mil pesos. 42 mil pesos. También edición especial. Más caros que los que trae el hijo del peje. Imagínate, y no lo critican tanto. O sea, muy limitado y también había fila enseguida se ponen sold out, enseguida lo ponen en edición limitada, venden pocos pares. El punto es que no están vendiendo zapatos, están vendiendo ruido, ruido positivo alrededor de Valenciaga. su propuesta de moda. Obviamente el fundador ha de estar dando, se ha de estar retorciendo el tan cuidadoso que fue de construir una marca estética de alta costura. Cristóbal Valenciaga. Ahora siendo bolsas de basura, yo no sé qué ha de pensar el dueño, ¿no? Bueno, pues es parte del tema. Pero ha de estar lleno de dólares la familia. Hay que hablar un día de fashion marketing a ver qué aprendemos ahí. Hay que traer un experto, ¿no? Porque sí, como que no nos estamos muy al día con eso. No le entendemos por qué Crocs se mete con Valenciaga y lanzan literalmente la chancla pool. ¿La chancla? ¿Cómo? La chancla pool. ¿Pool? ¿Y qué quiere decir eso? Pues nada, que te la llevas a la alberca, yo creo. Ah, ya, ya. Por 12 mil pesos. La chancla pool. La chancla pool. 12 mil pesos. 12 mil 900 pesos tu chancla Valenciaga para que te vayas a la alberca con Crocs. Bueno, ya los Crocs te los llevabas a la playa, ¿no? ¿Ahora qué hicieron? ¿Cuál es lo distinto? No, pero son Valenciaga. Lo del frente para que sea chanclita. Sí, y si te falta una bolsita para tu look, también tiene la bolsa. No, 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 a mí no me falta ni una bolsita, podemos regalárselo a algún cliente algo de Navidad. 28 mil 900 pesos la bolsa Valenciaga con el plástico famoso. O sea, una bolsa de plástico Valenciaga. Una bolsa de plástico. No, 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 estamos, está mundo loco. Pero bueno, es marketing y ruido. Volvemos al tema del ruido positivo, construir ideas poderosas, ideas distintas, y ese ruido. Y su colección que sacan allá todos los tipos vestidos de negro, las Kardashians hay vestidas de negro, es una marca experta en llamar la atención y creo que se separa porque si en una firma española que estamos tan acostumbrados a las firmas francesas, que se yo, o sea, realmente se separa y logra llamar la atención. Y ha de estar interesante qué es lo que vende más Valenciaga. Obviamente estos son los elementos de ruido, de notoriedad, de relevancia mundial, pero qué es lo que más venderá Valenciaga como producto normal que cualquier persona le interese. No, pues qué sé yo. Hay que checar su página o con el experto en moda que traigamos hay que preguntar. Déjame voy a mi closet para ver qué hay. Sí, a ver qué tienes ahí. Se me hace que hay pura marca piratona, pero bueno, vamos a ver. Tráete tus garritas acá. Pero otra vez, el tema de las colaboraciones, independientemente que te guste o no, creo que es un buen aprendizaje para los players. Cómo poder hacer colaboraciones entre marcas. No estamos muy acostumbrados a eso de repente y creo que deberíamos de darnos la mano. De fomentarlo. Tú que criticas lo del Pollo Pepe y Tajín, está bien, que hagan sus colaboraciones. volviendo a ese tema, creo que sí, está muy interesante que se hablen dos marcas regionales, locales, se pongan de acuerdo y hagan una iniciativa. Creo que está bien. No, yo no estoy criticando la colaboración, estoy cuestionando si el producto es bueno. A mí no se me antoja, pero es una opinión personal. Bueno, para cerrar el tema de Valenciaga, también se vuelve a unir en una colaboración con la marca de ropa Gap. Y hace, con este rapero, artista, productor, Kenny West, hacen una también edición que llama la atención y que el mundo se va de pestañas. ¿Por qué? Porque literalmente en las tiendas Gap ponen un espacio reservado para pacas, pacas de ropa, como las del tianguis. Como el tianguis. Sí, unas bolsas negras con la ropa ahí y entonces él da instrucciones precisas a los vendedores. Si alguien te pregunta por una tanya M, no se la des. O sea, tú tienes que escarbar ahí en la paca. Tú tienes que meterte. Y la ropa doblada y es parte de la polémica y bueno, ha sido una nota mundial. Pero eso es en general o es una tienda tipo no... Son tiendas especiales pero sí llamando la atención y bueno, él contesta y porque obviamente lo critican y dice soy innovador y pues ni modo, así me tienen que aceptar y la gente quiere que me disculpe y yo no me voy a disculpar. Esto lo hago para llamar la atención, para ver la forma en la que pienso y me vale. Oye, los tianguis copian acá a Liverpool y ponen sus anuncios más chicos, ahora Gap está copiando al tianguis. Exacto, experiencia de tianguis, también el factor. Recomendar a nuestro cliente también que pruebe cosas distintas. Hay que se atrevan, que se atrevan. Gente de ropa, exactamente. Bueno, y un caso más que también interesante de estas acciones de pues prácticamente dos, tres días donde vemos cosas que llaman la atención. El caso de Quesocrema Filadelfia, una marca que hace un restaurante temporal por solo tres días en la ciudad de Nueva York y entonces te invita y tú pagas 35 dólares por tu menú de degustación con una colaboración con dos chefs así soberbios, grandes y entonces te sirven pero tú a la hora que te presentan el menú no te dicen vas a comer un salmón picante. No, 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 ni un salmóncito, nada. O sea, vas a crear, vas a comer sensaciones, palabras, emociones, ¿no? Tu menú de felicidad, tu menú de alegría, tu menú de no sé qué palabra y entonces todo. O sea, es como menú ciego de lo que te pongan ahí. Lo que te pongas pero todo construido a base de Filadelfia. Suena interesante. Suena interesante, llamativos y volvemos al tema de acción. Pero era un restaurante o era un lugar? Era un restaurante, sí, pero que lo abren solamente por tres días. Wow. Solamente por tres días. Volvemos que el consumidor está ávido de justamente de estas experiencias, de cosas muy simples, de probar, de situaciones muy particulares. Ya no está esperando cosas que duren todo el año, ¿no? Quieren cosas express, vivir una experiencia, cosas llamativas, cosas distintas. Échate tus tacos de seducción, coño, para que le entres ahí a ese tema. No sé de qué sean pero bueno, veamos. El mensaje clave aquí es que la calle está disponible para hacer marketing y hay que sacarle ese valor a la calle y respetarla, su propia esencia, su propia cultura ADN pero puedes hacer cosas bien interesantes donde puedas jugar y darle conversación a tu marca. Y hay que innovar, ¿no? Hay que innovar, hay que probar y hay que hacerlo pensando qué le va bien a la marca, no solamente salir a la calle y poner ahí graffiti, ¿no? Hay que pensarla, hay que estructurarla pero la calle está libre, la publicidad móvil está libre, los puntos móviles donde están apareciendo que ya lo veíamos estas tiendas móviles están libres pero hay que pensar muy bien la estrategia de la marca para que esto funcione. Si vemos todos estos casos tienen un sentido ad hoc a una marca y no, y si son irreverentes pero dice si le va a la marca, ninguna está saliendo que dice no, esto no le va a la marca, esto debería ser de otra, Va con su ADN y siempre hablamos mucho de eso, que esté ligado al ADN de la marca pero hoy el concepto que quiero dejar sobre la mesa es que también sea agradable para el consumidor evidentemente que no moleste al consumidor que no moleste la vida del consumidor y que le genere valor y como sabes ya sabes que me encanta Nike en Corea ¿qué hacen? espacios públicos los transforman y a lo mejor ya hemos escuchado mucho estos espacios recuperados pero lo hacen de una forma magistral con unos diseños bien interesantes diciendo que el deporte es para todos normalmente una cancha es para el que juega no para el que no juega entonces este espacio es tú que no juegas vente te vamos a invitar más relajado más relajado más experiencia más para niños para que se vinculen al deporte para todos aquellos niños que no son deportistas vengan entonces la marca toma las calles les da una experiencia y les da valor entonces ahí está la clave traerle valor a la vida del consumidor agregar valor agregar entretenimiento agregar experiencias agregar cosas que no se han visto y lo interesante de esto compartir nuestra ventana al mundo con casos que están sucediendo que se pueden aplicar con mucha claridad en México no se trata de copiar vulgarmente estas ideas pero si ha de adaptarlas de motivar e inspirarlos para que tomen mejores decisiones pensar ahí está esta es la oportunidad de hacer cosas memorables únicas y que sobre todo tengan bien atenta esa curiosidad para poder capitalizar esas oportunidades que están disponibles para todos Toño esto fue un gran capítulo de Marketing Players by Wishtech que sea Gracias por ver el video.